Todo el muchacho triste Que me dejes quererte hasta la muerte ¿Para qué me vas? Por las chotas cantinas Paso las noches Y veo en cualquier chica Mi decepción Porque no pude nunca Que seas mía Se me ríe la vida Y eso lastima mi corazón Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor ¡Armonía! ¡Dios! Sé que te amaré, mi amor Y me buscando olvido por no llorar Sentimos las razones, a ti te digo Que me dejes quererte hasta la muerte para que más Cuando llegué a Argentina, pasó las noches Y ven cualquier chica, pide excepción Porque no pude nunca, que seas mía Que me ríe la vida y eso lastima mi corazón Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Música Música